Es un momento muy especial y pese a la derrota de ayer y al partido de ayer contra la selección de Estados Unidos, pues el día de hoy y la elección de hoy era algo muy especial. Como tú bien sabes, llevamos trabajando durante mucho tiempo, durante dos años, para estar preparados y saber un poco el reto al que me planteaba también, que era formar parte del movimiento olímpico y poder ayudar a todos los atletas olímpicos y al movimiento olímpico a seguir creciendo, a seguir mejorando y, en general, el poder estar ahí para mí va a ser un honor, un orgullo. Estoy súper agradecido a todos los atletas que me han votado, el cariño que recibo siempre de los atletas españoles, de los atletas internacionales es enorme. Lo siento en cada evento en el que participo, lo he sentido en estos Juegos Olímpicos también.